Se ha transformado la flota de autobuses en los últimos años, hemos hecho un gran esfuerzo de la mano también de Avanza por modernizar el transporte público de la ciudad, porque sea más cómodo, más sostenible y que ahorremos emisiones de CO2. Estamos en ese proyecto de transformación, pero también estamos no solamente en la parte de sostenibilidad, sino también en una parte muy importante que es la de la inteligencia, la de poner más inteligencia, más información al transporte público para hacerlo más seguro, para que realmente se mejore la eficiencia energética, la eficiencia en la conducción y la seguridad. Y ese es el proyecto que hoy estamos viendo, cómo vamos a ir paso a paso avanzando gradualmente hacia una movilidad conectada gracias al uso de las tecnologías, gracias a los distintos sistemas de información, hacia los que van a ir avanzando las ciudades gradualmente y ese cambio se está produciendo aquí, en Zaragoza, no se está produciendo en ninguna otra ciudad de España. Y ese cambio lo estamos haciendo de la mano de Avanza, de las empresas que forman parte de este consorcio y paso a paso gradualmente que nadie se asuste, esto no significa que vaya a ser una sustitución de las plantillas.